Las operaciones de rescate desplegadas en la provincia japonesa de Ishikawa y en la costa de la península de Noto tras el terremoto de magnitud 7,6 siguen en marcha sobre el terreno con la esperanza todavía de encontrar supervivientes días después de la tragedia. El balance de muertos a consecuencia del fuerte temblor ha aumentado en las últimas horas a 110. Familias golpeadas por el seísmo esperan tener noticias de sus seres queridos lo antes posible. Los expertos calculan que a día de hoy unas 211 personas continúan en paradero desconocido.